David Castellucci, que también es artista plástico y ha expuesto con nosotros, se le encomendó por parte de la Intendencia la confección de un retrato al óleo del coronel Basilio Araujo. Basilio Araujo fue uno de esos héroes departamentales que muchas veces pasan desapercibidos, pero que tiene una carrera militar muy importante que comenzó muy joven, él era nacido en 1797 en la zona de Las Cañas, en la jurisdicción de Maldonado, obviamente, y San Carlos. Se alistó con las tropas artiguistas, luchó en la Batalla de las Piedras, y desde entonces acompañó al prócer hasta su exilio. Posteriormente fue uno de los 33 orientales, justamente en el cuadro de Blanes, alusivo a Blanes, aparece él retratado, y luchó también en todas las batallas que lograron finalmente nuestra independencia. Él falleció en San Carlos a los 58 años, y queremos resaltar y destacar la figura de este héroe departamental para que se lo conozca en su verdadera dimensión, y para rescatarlo un poco del olvido que la ciudadanía lo pueda conocer. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.